El día de hoy hablaremos acerca de una de las consecuencias que nos ha dejado el confinamiento después de la pandemia. El tiempo que pasamos ya dentro del confinamiento nos ha dejado demasiadas secuelas que pueden ser negativas dentro de la sociedad. Y el día de hoy hablaremos acerca de una de las más importantes y que afecta a personas de todas las edades. Claro, sin antes recordarte que puedes suscribirte, darle like y compartir este video para que sigas recibiendo contenido de esta calidad. Ahora sí, comencemos. Recordemos la época donde empezó el confinamiento. La mayoría nos alejamos de un mundo en el que socializábamos y platicábamos con las personas de nuestro alrededor. Además existían demasiados medios para poder entretenernos, ya sea en los lugares públicos o incluso en alguna sala de cine, en las cuales podríamos desestresar ese aburrimiento que todas las personas llegamos a tener. Lamentablemente todo esto cambió. De repente empezamos a estar dentro de nuestras casas y no poder asistir a lugares tan concurridos. Y de la plática social ni siquiera tenemos que hablarlo porque relativamente al no salir no podíamos conocer ni experimentar con gente nueva. En este punto entra el principal causante de la problemática, la tecnología y principalmente los celulares, puesto que durante la pandemia era el único método que teníamos para poder comunicarnos con el exterior. Ya no podíamos visitar a nuestras amistades y tampoco podríamos formar nuevas, por lo que las redes sociales se convirtieron en el centro social de la mayoría de las personas. Desde niños hasta personas adultas las ocupaban incluso para poder distraerse un rato, viendo películas, videos en internet o incluso simplemente leyendo datos dentro de las redes sociales. Y aunque esto puede parecer muy positivo porque nos abrió unas nuevas puertas dentro del medio de la comunicación, nos dejó un rastro y unas secuelas muy importantes. Durante la pandemia se incrementaron desmedidamente el tiempo que pasaban las personas frente a las pantallas. Y dejando de lado los efectos negativos que deja en el físico de las personas por la vista, debemos de hablar más que nada de lo que nos deja psicológicamente y socialmente. Empezando porque síntomas de la depresión, la ansiedad, problemas de conducta, irritabilidad, hiperactividad y falta de atención aumentaron considerablemente. Posiblemente te preguntarás cómo los celulares pueden afectar tanto a nuestros cerebros. Lamentablemente al ser personas que estamos constantemente viendo contenido que nos agrada, nos acostumbramos a producir dopamina muy fácilmente. Esto solo causa que el cerebro empiece a adquirir una especie de adicción. Nos empezamos a convertir en personas que odiamos trabajar, odiamos hacer cosas que requieran que no produzcamos dopamina, cosas que no nos hagan sentir felices. Aparentemente, lamentablemente al estar tan expuestos a la cantidad de contenido que existe y que nos puede producir esa felicidad que todo ser humano busca, nos ponen una balanza en la que siempre estamos pensando si realmente queremos hacer las cosas o si necesitamos seguir produciendo dopamina y seguir estando felices. Pero esto no se queda aquí. También existen muchos problemas de sueños derivados de esto, puesto que las personas sienten una ansiedad a la hora de alejarse de sus teléfonos, porque lamentablemente durante la pandemia se convirtió en una herramienta vital para el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, muchas personas tienden a no dormir el tiempo necesario por el uso de las pantallas. Por otro lado, también afecta problemas de la salud, como la obesidad y el sedentarismo. Esto es debido a que por la ansiedad que aumenta considerablemente al uso de teléfono, al uso de las pantallas desmedido, causa que coman por estrés. Los niños que utilizan más las pantallas son los que más ingieren comida chatarra. Además, al estar expuestos a las redes sociales, también están expuestos a la increíble publicidad que se hace de los alimentos, fomentando el consumismo de los mismos. No hay que satanizar a los teléfonos móviles, a las pantallas y a la tecnología en sí, porque bien, puede ser una herramienta muy útil para el uso del ser humano. Sin embargo, también debemos de pensar que no todo es la tecnología. Debemos de enfocarnos en nosotros y no solamente en salir a lugares recreativos, sino también en pensar y desarrollar nuestros propios pensamientos. Así que te recomiendo que la próxima vez que estés usando tu celular o que estés usando o viendo una pantalla, siempre recuerda y ten en cuenta el tiempo que estás gastando en esto y que lo podrías ocupar para hacer alguna otra cosa que te pueda servir más adelante. Esto sería todo por el video de hoy, te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video, nos vemos en próximos videos, adiós. Si te gustó y te sirvió este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.